Música Desde Illusion presentamos una propuesta de valor que permite al hotelero el tener, en pasar a costes variables, una serie de costes fijos. Por ejemplo, les ofrecemos un servicio integral que incorpora el servicio de lavado, renting, más la limpieza y los amenities por habitación ocupada. En este año de la pandemia lo que hemos aprendido es que hemos tenido que seguir innovando y en este punto nosotros desde el Grupo Illusion lo que hemos hecho es conseguir la certificación protocolo frente al COVID-19 de AENOR y la administración de textiles de AENOR. Aparte, pues hemos estado apoyando muchísimo a la sanidad, siendo los proveedores de todos los hosteles medicalizados en España. Colaboramos con GIP desde sus inicios, desde la primera edición. Entendemos perfectamente que GIP apuesta muchísimo por la innovación y por los avances en todo lo relativo, tanto a la hostelería como a la restauración. Y por eso, desde el Grupo Illusion los apoyamos constantemente. Esperamos que este 2021, a partir del segundo trimestre, vuelva ya la ocupación del sector hotelero básicamente en el turismo vacacional, y principalmente en Canarias, en Baleares, en toda la costa del Mediterráneo y que posteriormente, a partir de septiembre, también ya vuelva el turismo de negocio, el turismo de business para que funcionen ciudades como Madrid y Barcelona en base de sus congresos, eventos y en final, lo que esperamos todos, que vuelva la recuperación. ¡Gracias!